Música Hola a todos, muchas gracias por su presencia. También quiero, representando al Consejo de la Magistratura Paraguay, quiero agradecer el apoyo de la UNESCO y de la Corte Suprema con la cual venimos trabajando conjuntamente de cara a la cumbre en la cual la asunción va a ser sede en el año 2016. Dentro de ese marco se trabajó y se obtuvo una respuesta fantástica en materia de un tema que nos afecta a todos, que es la transparencia, la libertad de expresión y la información pública. Este es un tema no menor, aquí es bueno decirlo, nuestra Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, dio puntapié iniciarla al reconocer a través de una sentencia la libertad de acceso a la información y eso provocó una bola de transparencia que luego se extendió a otros y a otros estamentos y hoy es casi una exigencia ciudadana la de colgar en todos los portales todos los números, los nombres, las contrataciones de todas las instituciones públicas. Dentro de ese marco, esa iniciativa de la Corte, de un fallo histórico, también se extendió a otras áreas del Ejecutivo y otras áreas del Poder Judicial. En lo que respecta a nosotros, Consejo de la Magistratura, esta administración que asumió hace un año y medio más o menos, acabamos de finalizar un proceso de selección de ministros de corte que fue de alguna manera también transmitido en vivo y en directo para todo el país por los medios públicos, radio y televisión de todas las audiencias, tres horas y media todos los días. Además de eso, todas las redes sociales y la gente durante dos meses tuvo 51 nombres con rostro, con apellido, con currículum a su disposición, la posibilidad de hacer llegar denuncias, algunas diría casi rozando la irresponsabilidad, otras más serias y documentadas. Obviamente fue un proceso en el que se cometieron algunos aciertos y algunos errores. lamentábamos no tener más cupos porque había candidatos muchos y muy buenos, pero teníamos que elegir solo una terna de 51 y bueno, con la mejor, buena voluntad y la máxima sabiduría elegimos los que creímos que eran los tres mejores dentro de las limitaciones que teníamos y eso provocó la selección de una terna que hoy está en manos del Senado y que va a ser elegida nomás ya en una semana. Ese proceso duró dos meses y ahí nos dimos cuenta de la importancia de este tema porque obviamente hay toda una transformación en la forma de la gestión pública a partir de este fenómeno que se está instalando, gracias a Dios, en todos los países. Por un lado exige una ciudadanía responsable que sepa hacer uso de su derecho de participación no solo para agredir o descalificar sino para fundamentarse responsablemente. Por otro lado exige de los medios de comunicación un manejo apropiado de la información porque si no muchas veces se dictan fallos mediáticos antes de fallos jurídicos y también por otro lado necesita una gran responsabilidad de las instituciones que no siempre estamos preparadas para administrar tanta información. Entonces es muy oportuno el tema porque la ciudadanía reclama transparencia porque la libertad de expresión es la más importante y si perdemos esto perdemos todo y porque por otro lado la información pública tiene que ser manejada con mucha responsabilidad para poder ser administrada convenientemente. Los que venimos de sistemas clausurados como nosotros durante más de 35 años todavía estamos en algunos momentos y en algunos lugares en la etapa del destape que vivió España después de la dictadura de Franco en el sentido de a veces cruzarse la línea y agredir imprudente e innecesariamente a gente que hay muy buena fe se expone, él y su familia a tratar de llegar a los cargos que legítimamente le corresponden y entonces mucha gente no se presenta para evitar este manoseo. ¿Cómo encontramos un punto medio, un uso responsable, inteligente de parte de la ciudadanía, de parte de los medios y de parte de las instituciones? Bueno, esa es la clave en la cual tendríamos que aportar todos nuestros medios porque hay todavía posiciones muy cerradas desde los jueces hablan solo a través de la sentencia hasta posiciones muy abiertas donde dice todo debe ser publicado para que la ciudadanía vaya creciendo y aprendiendo y hay también obviamente empresas periodísticas que buscan obviamente sostener los negocios que sostienen esto y que entonces obviamente lucran con el escándalo y afectan a mucha gente muy honesta y muy digna y eso es casi inevitable. Si bien yo soy hijo de un padre que decía prefiero el bullicio de la democracia al silencio de la dictadura debo reconocer que también decía cuanto más libertad de prensa demos más la prensa va y ocupando su justo lugar en la sociedad que todos le reclamamos. Que no quiero excederme más yo no estoy como panelista esta es la oportunidad si celebro en nombre de los ocho miembros del Consejo de la Magistratura agradezco públicamente a la Corte y a su presidente y en su nombre a todos los miembros que también integra al Consejo de la Magistratura por tenernos siempre en cuenta ministro por hacernos partícipes de todas estas actividades no quiero dejar de reconocer porque sería ingrato en el nombre de dos personas Jim Saracho y Pepe Costa a quienes lo vi trabajar duro y parejo y sé que sería injusto con algunos otros funcionarios no mencionados pero sí los vi desde la cumbre de Montevideo acariciando este sueño que hoy se hizo realidad y naturalmente la UNESCO porque sin su apoyo esto no sería posible. Muchas gracias a todos y feliz jornada. Aplausos